Mariana Boya apoyó a jóvenes en sus estudios con el fortalecimiento del programa PREPASI, fue lo que ofreció este lunes la candidata del PVM al gobierno de la Ciudad de México a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Más información, Miquel Arriola luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de, colapsara la capital del con diversas marchas, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, indicó que mejor deberían estar dando clases. Más información, Alejandra Barrales yo voy a seguir insistiendo a ver qué nos dicen, afirmó la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, con respecto a la petición que realizó al gobierno capitalino para poder cerrar su campaña el próximo domingo 24 de junio en el Zócalo. Más información, Claudia Seinbaum un llamado a frenar la guerra sucia y la compra del voto fue el que hizo César Cravioto Romero, vocero de la campaña electoral de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Más información Más información